hola todos mis estudiantes en línea como están nos volvemos a encontrar para ver una clase más sobre la técnica de lápices acuarelables en esta ocasión te voy a mostrar cómo pintar una hoja de banano o de plátano como conocen en algunos países pero con la tiza acuarelable va a ser un trabajo solamente explicativo de técnicas para que te pueda servir a la hora de pintar tus trabajitos con tus propios dibujos en tus clases de educación artística sin tantas palabras empecemos como puedes observar acá ya tengo dibujada la hoja de banano para poder adelantar un poco el trabajo y te voy a pedir que observes toda la clase del principio hasta el final para que puedas ver cómo podemos lograr efectos de el aguado con los lápices acuarelables acá puedes ver tengo los tonos verde verde claro verde intermedio y un verde bien comencemos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.